El Valle del Caño El Valle del Caño Y como no, nuevas incorporaciones Como Kitty Mamber que se encargará de dar vida A la madre de Juanjo Y se convertirá en confidente de Trini Alían entre ellas y se guardan secretillos Y no se lo dicen a él Y hay ahí unos conflictos Y los otros a veces se desesperan Trini que ya desestabiliza a Juanjo Pues la llegada de una Trini más A la banda Luego termina por volver loco La serie también contará con otras dos caras nuevas Mario Plágaro que interpreta a Molina Y Bárbara Santa Cruz, una amiga de la infancia de Trini Que regresa tras haber triunfado como abogada En ese momento se reencuentra con Trini Que son muy amigas Pero también están muy cambiadas Se incorpora al barrio como policía Y compañero de piso de César Vida ahí arriba Y es vecino de Trini Mucha más comedia ¿Qué me quieres decir Asuna? ¿Que Mariano le ha mandado flores a otra? Más números musicales Viste tú quien insistió en contratar a una chica Cameos Y sobre todo nuevos conflictos Que intentaran enganchar de nuevo A toda la familia Gracias por ver el video